Vamos a iniciar la clase de e-commerce y omnicanal. Bueno, voy a presentarme, no estoy segura si muchos de ustedes, los estudiantes de esta materia me conocen, pero mi nombre es Cristina Espín, soy ingeniera en marketing y tengo una maestría en administración de empresas. Actualmente yo tengo una tienda en línea, así que manejo bastante bien lo que es el comercio electrónico, y estoy a cargo de todo lo que es el marketing digital de mi empresa. Entonces hago lo que es marketing de contenidos, hago lo que es funnel de ventas, hago todo lo que es relacionado con el marketing digital y el comercio electrónico. Así es que, bueno, partiendo un poco de eso, pues, y además les recuerdo también que la clase la pueden encontrar, perdón, en la aula, en el aula virtual. Sí, pueden ver la sesión. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar con lo que son unos conceptos básicos, una introducción a lo que es el comercio electrónico, ¿sí? Al comercio electrónico y, por ende, al tipo de marketing que requerimos para este tipo de negocios, para este tipo ahora muy, muy común, que es el comercio electrónico. Entonces, como primer punto, pues, como todos sabemos, el internet realmente ha modificado, ha cambiado nuestras vidas sobremaneras. Y ahora el internet, pues, nos ha abierto las puertas a la comunicación. Sí, vivimos comunicados, vivimos intercomunicados todos los días y a cada hora, a cada minuto, cada que nosotros abrimos nuestro teléfono celular, nuestra computadora, pues, empezamos a recibir noticias de toda índole, ¿no? Información acerca de nuestros seres queridos, de familia, de amigos y del mundo. Del mundo, las noticias de lo que pasa casi enseguida, ¿sí? Entonces, y por ende, pues, al ser el internet parte de nuestra vida, ahora se considera ya un servicio básico en lo que son las familias, ¿sí? Pues, también ha cambiado nuestros hábitos y nuestros comportamientos de consumo, ¿sí? Entonces, ya pensamos un poco más en, por ejemplo, antes de tomar una decisión de compra, pues, un poco ver de qué se trata la empresa a la que estamos comprando, quizá si es que alguien nos recomienda, los años en el mercado, en dónde se encuentran, qué otro tipo de servicios o productos tienen, etcétera, ¿sí? Entonces, y además de otro tipo de hábitos y comportamientos que vamos a ir viendo paulatinamente, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, pues, lo digital, la era digital, se ha convertido ya en la forma habitual de tratar la información, ¿sí? Ya que nosotros mismos somos usuarios de internet, pero también somos quienes proporcionamos información, ¿sí? Entonces, ahora ya no solo los usuarios o los consumidores somos receptores de información, sino que también a través del internet, pues, somos también creadores de información, ¿sí? Y, pues, esta información se la puede ver de forma audiovisual, en fotografías, etcétera, y la era digital también nos ayuda, pues, no solo a relacionarnos con otras personas, sino también nos permite, incluso, de hecho, después de la pandemia, pues, a trabajar, a estudiar, como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Entretenernos, ¿sí? Ahora hay un boom de este tema de los, de las plataformas de streaming, ¿sí? Y, obviamente, y es a lo que nos, lo que nos compete, pues, el comprar, comprar digitalmente a través del internet, ¿sí? Y, pues, esta revolución del internet digital, pues, ha afectado la manera, obviamente, en que las empresas realizan sus actividades de marketing. Entonces, ahora no podemos cerrar los ojos y pensar que la única forma de seguir haciendo marketing, publicidad, promoción, es la forma tradicional que quizás hace unos 10, 15 años funcionaba, ¿sí? Y, ahora, pues, no, las empresas tienen que, obviamente, pueden seguir utilizando los medios tradicionales, pero también tienen que volcarse a la era digital porque es donde están los usuarios de la información y los posibles, los posibles consumidores de sus productos o servicios, ¿sí? Entonces, en base a eso, también, bueno, en el aula virtual ustedes tenían algunos datos, ¿sí? De que estamos hablando de una población mundial de 7.83 billones, de los cuales el 5.2, 5.2 billones de personas, estamos hablando del 66% de la población, pues, tiene un teléfono celular, ¿sí? Y, de ellos, el 4.66 billones, pues, utiliza el internet, ¿sí? Entonces, estamos viendo la cantidad de personas que tienen acceso a internet, lo cual nos da la posibilidad de llegar a esas personas con información. Obviamente, no es que vamos a ir a los 4 billones de personas, pero nos damos cuenta lo importante que es el internet ahora en la vida de la humanidad, ¿sí? Y, pues, ya, además del internet, sí, del internet que engloba varias cosas, desde páginas web hasta el tema de los streaming, etcétera, pues, también tenemos las redes sociales cuyos usuarios suman alrededor de 4.2 billones de personas. Entonces, estamos hablando, ¿sí?, de casi la mitad de la población que utiliza redes sociales. Y ahí es donde nosotros, a través del marketing digital, no exclusivamente, pero sí vamos a concentrar gran parte de nuestros esfuerzos para llegar a nuestros potenciales clientes o consumidores, ¿sí? Entonces, bueno, ya partiendo de todo lo que es el internet y cómo ha cambiado la vida de la humanidad, cómo ha cambiado patrones de consumo, ¿sí? Y, pues, vamos a definir lo que es el marketing digital, ¿sí? Según Philip Kotler, que es uno de los más grandes marqueteros o pioneros en lo que es el marketing, desde el marketing tradicional, ¿sí? Desde las 4 P's del marketing, etcétera, ¿sí? Pues, él también, obviamente, ha tenido que ir basando nuevos conceptos según esta era digital, ¿sí? Entonces, según él, pues, es el marketing que surge en la era actual de la información que se basa en las tecnologías. Los informadores están bien documentados y pueden comparar diferentes ofertas de similares productos. Es lo que les estoy diciendo. Entonces, como nos llega tanta información como consumidores, pues, ahora podemos también saber exactamente de qué está hecho un producto, compararlo con otros productos y tomar decisiones, ¿sí? Y una de las ventajas del marketing digital es que le permite a la marca o a la empresa segmentar el mercado, ¿sí? De una forma aún más específica, ¿sí? Y desarrollar productos que satisfagan las necesidades de los públicos objetivos, ¿sí? Entonces, el marketing digital se define como una serie de estrategias enfocadas en promocionar o vender los productos o servicios ofrecidos por una marca. Algunos de los canales de venta son desde el sitio web, redes sociales, email marketing, ¿sí? A fin de que la marca llegue a un amplio público. Entonces, ese es el marketing digital. Vamos a ver un poco de los cambios en el mundo digital. El principal cambio de este nuevo mundo, pues, es que estamos conectados en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Y en este nuevo mundo, pues, emerge y se desarrolla imparablemente lo que es el marketing digital, pues, que va ocupando su lugar en las estrategias empresariales, introduciendo nuevos conceptos y nuevos retos, ¿sí? Entonces, a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas redes sociales, pues, el marketing digital tiene que ir a la par. Entonces, como ustedes incluso pueden ver ahora que es esta casi nueva, digamos, plataforma que es TikTok, también hay un marketing digital enfocado a esta nueva plataforma, ¿sí? Y debemos tomar en cuenta que cada plataforma, pues, tiene un contenido diferente. Entonces, lo que tenemos es que compatibilizar nuestras estrategias con las plataformas que vamos a usar, ¿sí? Y, obviamente, como empresa debemos definir si es que es o no la plataforma adecuada según nuestro giro de negocio, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del marketing digital? Pues, nos mantiene actualizados. Una tienda en línea nos permite mantener una atención y venta 24-7 para los clientes, ¿sí? No es como una tienda física que, obviamente, no sé, está en un centro comercial y atiende de 10 a 9 y los sábados y domingos cierra más temprano, ¿no? Una tienda en línea, pues, es 24-7. Es más económico, pues, frente a, obviamente, pautaje en televisión, por ejemplo. Entonces, en las plataformas digitales, si en redes sociales, las inversiones son un poco más pequeñas. Sí, todo depende, obviamente, de lo que queramos lanzar y conseguir, pero esa es la tendencia. Análisis de medición y resultados. Una de las, de las, de los puntos muy, muy a favor del marketing digital, sí, es que podemos ir, si lanzamos una campaña, pues, podemos inmediatamente saber cuáles son los resultados de esa campaña, ¿sí? Si es que está, si es que está teniendo una buena impresión con nuestro público, si es que la gente está dando clic, si es que la gente está comprando después de dar un clic, etcétera. Sí, entonces, podemos analizar y medir resultados inmediatamente y si vemos que no está resultando, pues, de seguida cambiemos nuestra estrategia, ¿sí? Segmentación y definición del target. Pues, obviamente, como les había dicho, a través del marketing digital y ahora con todas estas nuevas herramientas, pues, podemos segmentar mucho mejor nuestro mercado, ya no solamente demográficamente, sino también por gustos, por intereses, ¿sí? Sí, mayor ROI, que es la rentabilidad en base a la inversión, ¿sí? Podemos determinar cuál es realmente esta, cuál realmente es la rentabilidad que tenemos después de haber invertido, por ejemplo, en una campaña, ¿sí? Mayor visibilidad, posicionamiento y alcance. Al estar posicionado en motores de búsqueda, cuáles son los motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, ¿sí? Pues, la marca tendrá mayor visibilidad y alcance y oportunidad de vender sus productos, ¿sí? En otras ciudades, provincias, países, etcétera. Y, entonces, bueno, había algunas marcas que, lastimosamente, no fueron, no decidieron cambiarse a la era digital cuando debían hacerlo y, pues, o ya no existen o perdieron realmente su mercado y ya no son las pioneras en el mercado que antes lo eran, antes de la era digital. Una de ellas es Kodak, la otra Black Buster, aunque Kodak al final sí pudo adaptarse a este cambio de tecnología, ¿sí? Quizá un poco tarde, pero al final lo hizo, ¿sí? Pero quizá ya no con tantas cámaras como tienen Canon, como tienen Sony, ¿sí? Pero de alguna forma lo hizo y siguen presentes en el mercado. Black Buster, ustedes saben que definitivamente, pues, ya no existe. Entonces, de hecho, ellos retrasaron, rechazaron, perdón, la propuesta de Netflix. Entonces, como ven ustedes, pues, lastimosamente no tomaron, ¿qué tal Israel? No tomaron la decisión rápida de moverse al mundo digital y, pues, simplemente ya no existe. Nokia, también que fue una de las primeras, imagínense, en sacar los teléfonos celulares con mensajes, con jueguitos, etcétera, pero no innovaron, ¿sí? No se adaptaron rápido con esta creciente y, por ejemplo, salió BlackBerry y luego iPhone, ¿sí? Y simplemente lo sacaron del mercado siendo realmente uno de los pioneros y primeros en el mercado de los celulares, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en lo que son algunos conceptos importantes que ustedes deben manejar porque en toda la clase, sí, en todas las clases y ya a partir de hoy, pues, ustedes van a manejar estos conceptos, ¿sí? Porque son los conceptos de esta era digital. Entonces, vamos a ver primero un lead. Un lead, pues, es un potencial cliente, ¿sí? Entonces, tenemos leads fríos, leads calientes, ¿sí? Son leads, son aquellas personas que, de alguna forma, al dar un clic en algún anuncio, pues, nos dejan sus datos, sí, puede ser teléfono, puede ser nombre, puede ser correo, para que nosotros podamos realizar un funnel de ventas y poder, a su vez, en algún momento cerrar o concretar la venta. Entonces, un lead es eso, es un cliente potencial, ¿sí? Luego tenemos un buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Pues, es un perfil ficticio basado en datos reales de cliente. Es la personificación del cliente ideal de la empresa, ¿sí? Entonces, no es solamente que nosotros segmentamos a nuestro mercado. No, tenemos que definir en detalle quién es nuestro buyer persona. Entonces, nuestro buyer persona, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una tienda en línea de artículos para el hogar. Pues, mi buyer persona es una mujer entre 35 y 60 años, ¿sí? Que está casada, que no tiene tiempo para salir a comprar cosas para su casa, porque trabaja, porque tiene dos niños, ¿sí? Pero le gusta tener su casa linda, ama combinar colores, le gusta los fines de semana cocinar, ¿sí? Entonces, ese es mi buyer persona. Yo me enfoco cada vez que quiero sacar un contenido en ese buyer persona con esas características específicas, ¿sí? Luego tenemos el marketing de contenidos. ¿Qué es el marketing de contenidos? Pues, es un conjunto de técnicas para la creación, publicación y gestión de contenido digital que genere valor para el usuario, ¿sí? El enfoque de esta estrategia y conjunto de acciones se centra en despertar el interés de nuestro público objetivo, de nuestro buyer persona, ¿sí? Entonces, yo tengo que crear un contenido, ¿sí? Que a la gente le gusta, que le atraiga, que le llame la atención, de manera que yo pueda crear un enganche, un engagement con ese público objetivo, ¿sí? De manera que ellos vean en mí, en mis redes sociales, en mis publicaciones, en mi contenido, pues, valor para solucionar sus problemas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un problema como tal, algo que necesita resolverse, que es algo de vida o muerte, sino se habla de problemas a situaciones del día a día, del vivir, ¿sí? Que pueden mejorar el estilo de vida de una persona, ¿sí? Entonces, ese es el marketing de contenidos. Luego tenemos nuevos conceptos, luego tenemos lo que es el SEO. El SEO, según, en inglés, pues, significa Search Engine Optimization, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Pues, optimizar el sitio, el sitio web de nuestra empresa en los motores de búsqueda, ¿sí? Con la intención de posicionarlo en los primeros lugares, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros buscamos en Google, en Bing o en Yahoo, etcétera, pues, nosotros siempre nos vamos a quedar en la primera página y muy rara vez vamos a seguir en la segunda página. Por ejemplo, estamos buscando, no sé, carros nuevos de alguna marca, ¿sí? Vamos a irnos a las primeras opciones que nos salgan. Si es que buscamos, no sé, en restaurantes de comida rápida en Quito, vamos a irnos por los primeros, por los que salen en la primera página, ¿sí? Entonces, la idea de este SEO es optimizar nuestro sitio, nuestra página, de manera de que sea una de las primeras opciones que se le presenta al usuario al momento de buscar algún producto o servicio relacionado con nuestra marca, ¿sí? El SEM, en cambio, es el Search Engine Marketing. Y a diferencia del SEO, pues, son campañas de anuncios pagados dentro de los motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando ustedes ponen en Google, están buscando, qué sé yo, no sé, adornos para Navidad. Y ahorita me adelanté. Adornos para Navidad en Quito o adornos para Navidad en Guayaquil o en alguna ciudad, ¿sí? Pues, les va a salir también una, algunas opciones que son anuncios, ¿sí? Entonces, hay empresas que pagan por aparecer primero. Pero también depende mucho de que utilicemos bien, de que hagamos una buena campaña en estos anuncios pagados, ¿sí? Porque a veces no necesariamente vamos a aparecer primero, vamos a aparecer a veces quintos, sextos, todos. Todo depende de cómo nosotros lancemos esa campaña pagada, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos. El SEO, que es orgánico, así se llama, orgánico. Es decir, que a través de blogs, a través de videos, de productos, de cómo nosotros manejamos súper bien nuestra página web, pues, este, primera, o los primeros puestos en los buscadores. Y el SEM es, en cambio, ya, que nosotros pagamos a los buscadores para aparecer en los primeros lugares, ¿sí? El Inbound Marketing, pues, son todas las estrategias que permiten captar nuevos usuarios y convertirlos en clientes de tu empresa, ¿sí? Entonces, son todas estas estrategias. Por ejemplo, nosotros sacamos, estamos vendiendo un curso y sacamos una campaña de Facebook, ¿sí? Y decimos, si quieres recibir mayor información, da clic aquí. Ya, eso es un Inbound Marketing, porque van a dar clic y les vamos a pedir con un formulario que dejen sus datos. Vamos a conseguir leads. ¿Para qué? Para luego poder manejar esos leads y convertirlos en clientes, ¿sí? Entonces, ese es el Inbound Marketing que nos está trayendo contactos, ¿sí? Leads a nuestra empresa para convertirlos en clientes. El funnel, pues, el funnel de ventas es un embudo de ventas, ¿sí? Es un embudo de ventas, es tal cual la forma de un embudo. Y se trata de la técnica que se aplica para convertir a un lead o cliente potencial en un comprador, ¿sí? Para concretar la transacción. Entonces, en la primera parte del embudo, pues, generamos el interés de la persona, ¿sí? De nuestro lead. Luego vamos a darle información para que podamos convencerle de que haya una conversión. Posteriormente va a decidir y luego vamos a generar la venta, ¿sí? Y ya luego la última parte, pues, es el servicio post-venta cuando aplique o el seguimiento al cliente o la fidelización, ¿sí? Los KPIs, pues, los KPIs son Key Performance Indicators. Y, pues, son los indicadores claves que marcan la efectividad de las estrategias de marketing comparado con los objetivos, ¿sí? Y nos vamos a basar en cifras de visitas, de clics, etcétera. Entonces, vamos, por ejemplo, sacamos una campaña en Facebook, ¿sí? Y vamos a medir. Y nuestro objetivo para esa campaña es que nos sigan en nuestra página, ¿sí? Ese va a ser. Va a ser un objetivo de alcance, ¿sí? Entonces, vamos a buscar seguidores para nuestra página. Entonces, a través nosotros de los KPIs, pues, podemos ir viendo cuántas personas dieron el clic en el botón me gusta de la página y sabemos que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Si es que es vender, pues, tenemos que saber cuál es el KPI, es decir, la venta realizada a través de esa campaña, ¿sí? Entonces, los KPIs son súper importantes porque son los indicadores. Es lo que nos va a decir si es que nuestra campaña está bien o mal o debemos cambiar algo, ¿sí? El CTA es el call to action, ¿sí? Es la llamada a la acción. Y es básicamente un botón que lo que hace es impulsar al público, a la persona que está viendo nuestro anuncio, a tomar una opción, ¿sí? Por ejemplo, en campañas ustedes pueden poner un call to action que sea más información. Entonces, da un clic y pide más información. O puede ser envíame un mensaje, enviamos un mensaje, o visítanos, visitar la página web, o comprar directamente. Entonces, hay un call to action que diga comprar, ¿sí? Entonces, todos son llamadas a la acción. Lo que queremos que el cliente o el lead realice, ¿sí? Y, perfecto, vamos a continuar con el siguiente, ¿sí? Vamos a ver cuáles son algunos problemas y desafíos que ahora tienen o que presenta el e-commerce, perdón, sobre todo a raíz de este cambio que nos dio el COVID-19. ¿Y por qué? Porque a pesar de que ha sido algo sanitario, ¿sí? Muy relacionado con la salud, pues afectó a la población de manera económica, social, emocional, ¿sí? A los negocios, etcétera. Entonces, debemos tomar en cuenta, ¿sí? Que el mundo y que el mercado, ¿sí? Ha cambiado. Entonces, a raíz hay un antes y un después del COVID, ¿sí? Entonces, debemos aprender ahora a trabajar con este tipo de situaciones que se pueden dar emergentes en nuestras empresas, en nuestros países, en el mundo en general, ¿sí? Entonces, uno de los problemas, por así decirlo, o situaciones que ahora o desafíos del e-commerce es pues que debe haber una planificación bajo la incertidumbre. Entonces, también debemos aprender no únicamente a lanzar planes a largo plazo, ¿sí? Porque en el 2020 muchas empresas ya en marzo, por ejemplo, estaban ya en el tercer trimestre de su plan anual, ¿sí? Entonces, ya tenían pues todas sus campañas, presupuestados, ya tenían los nuevos lanzamientos de productos, ya tenían todo su año planificado. ¿Y qué pasó? Pues en marzo simplemente todo eso se fue a la borda, porque nada, absolutamente nada de lo que planificamos para ese año se pudo realizar, ¿sí? Entonces, debemos aprender como gente de marketing para que trabajen en los e-commerce, pues también diseñar planes a corto plazo, a mediano plazo y sobre todo que sean planes flexibles, ¿sí? Que se puedan adaptar, obviamente, y ojalá no suceda, que no se adapten a una pandemia, por ejemplo, a una nueva pandemia, pero sí a diferentes cambios que pueden ocurrir, ¿sí? En nuestro año de planificación. Otro de los temas, pues es también un poco desafiante ahora por el tema que, bueno, el confinamiento durante dos años, todo hubo una irregularidad en la vida de la sociedad, pues ha influenciado también en el poder adquisitivo de la gente, ¿sí? Entonces, por ende, también las ventas, los negocios, pues han tenido disminución en sus ventas como tal, lo que ha generado también una disminución en los presupuestos también para marketing, para campañas, para promociones. Entonces, también es otro de los desafíos que tenemos. El cuarto, pues es optimizar sitios web y canales de comunicación, ¿sí? Sobre todo en países de Latinoamérica y específicamente en el Ecuador, pues sí hubo un aumento increíble, ¿sí? De los nuevos usuarios de e-commerce, de plataformas, ¿sí? La gente no tuvo otra opción, ¿sí? Que gente que muchas veces se rehusaba a hacer compras por internet a través de plataformas o lo que sea, pues no les quedó otra opción que empezar a hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí se vio una nueva, más usuarios, más usuarios conectados a todo lo que es el internet y por ende a plataformas, a tiendas en línea, etcétera, ¿sí? Entonces, también eso ha llevado y además al uso del dispositivo móvil, ¿sí? También ha generado muchísimo más usuarios de internet en el dispositivo móvil porque necesitan, capaz muchas personas no tenían internet instalado en su celular. Pero ahora, debido al COVID, pues tuvieron la necesidad de hacerlo para comunicarse, para que sus chicos estudien, para ellos mismos trabajar, ¿sí? Entonces, ya tienen internet en sus dispositivos, ¿sí? Y lo que ha provocado es que muchas personas trasladen sus consultas, sus compras, sus hábitos generales de la computadora a los dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, pues los sitios web, las páginas web, las tiendas en línea, los e-commerce, han tenido que adaptar sus diseños, ¿sí? Tienen que tener un diseño responsive para adaptarse a los dispositivos móviles, a las tablets, a los celulares, y que no solo sean visibles y rápidos en una laptop, ¿sí? Entonces, eso es otro de los desafíos, ¿sí? También, pues, debemos contar con las pasarelas de pago correspondientes totalmente bien integradas a nuestras tiendas virtuales, porque ahora también el uso de las tarjetas de crédito se está utilizando muchísimo más, ¿sí? Los equipos de marketing y ventas, pues, deben tener una atención y canales de comunicación abiertos 24-7, ¿sí? Eso también es muy importante, porque requerimos los usuarios, ¿sí? Información muy rápida. La otra de los desafíos, y esto no es a través de la pandemia, sino que es un desafío que constantemente se va, se va aumentando por la necesidad de proteger los datos y la privacidad de los usuarios, ¿sí? Esto es muy importante que en nuestras páginas, que al momento de nosotros tener los datos de nuestros leads, pues, tenga, sepamos protegerlos y, además, respetar la privacidad de los usuarios. Eso es otro punto muy, muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha sido un breve resumen, pues, de los desafíos que estamos a través, después, perdón, del COVID-19, enfrentando a las personas que estamos, pues, muy involucradas en lo que es el e-commerce y el marketing digital, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las estrategias de marketing digital y comercio electrónico, ¿sí? Pues, ¿qué es una estrategia de marketing digital? ¿Sí? ¿Y por qué el marketing digital está ligado al e-commerce? Pues, porque no hay una forma, no hay realmente, yo no podría considerar otra forma de que mi tienda en línea pueda vender si es que no tengo estrategias de marketing digital, ¿sí? La una está relacionada con la otra. No podemos nosotros dejar a un lado, si tenemos una tienda en línea, si tenemos un e-commerce, no podemos dejar a un lado el marketing digital, ¿sí? Y, bueno, las estrategias de marketing digital, pues, un conjunto de acciones que vamos a poner en marcha para que una empresa pueda alcanzar sus objetivos, ¿sí? Los objetivos, como hemos visto, de nuestra planificación. ¿Cuáles son las principales estrategias de marketing digital? Pues, tenemos el marketing de contenidos, ¿sí? Que es lo que ya habíamos visto. Otra de las estrategias es que debe centrarse en crear y distribuir contenido valioso para atraer la audiencia objetivo. Ese es el marketing de contenidos. Debemos compartir información que ayude a nuestro público objetivo a educarse sobre su problema en distintas soluciones para que posteriormente se decida en la compra. Entonces, por ejemplo, en mi marketing de contenidos, en mi estrategia de contenidos, pues, yo generalmente doy un tip de uso de cobija, de sábanas, de qué colores combinar, de cómo tender la cama de una forma diferente, de cómo colocar una cobija, como también vendo cosas de cocina, cómo hacer una receta con algo, ¿sí? Entonces, primero les doy una solución a un problema, ¿sí? El problema es que quizá ya no les gusta cómo tienden la cama, que quizá ya esos colores no les gustan, que quizá quieren variar en sus recetas, ¿sí? Entonces, yo les doy un tip y luego vendo mi producto, ¿sí? Ese es el marketing de contenido. La gente primero se engancha con mi marca y luego decide comprar lo que yo vendo. Tenemos también otra estrategia que es el marketing en buscadores. El marketing en buscadores o marketing para motores de búsqueda, ¿sí? Es el SEM. Es una estrategia de marketing digital que utilizan muchas empresas para posicionarse de manera inmediata, es decir, pagando, ¿sí? En los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, etcétera. Y de esta manera traer público objetivo por medio de estrategias pago por clic, ¿sí? Cuando nosotros promocionamos nuestras empresas o nuestra marca en Google, por ejemplo, pues no nos cobran si es que la persona no ha dado clic, ¿sí? Solo cuando la persona da clic en el anuncio y visita nuestra página web, solo en ese momento Google nos cobra, ¿sí? Y este, pues, es el marketing de buscadores. Es una estrategia que nosotros pagamos un anuncio en los buscadores para ser de las primeras opciones para el público. Los motores de búsqueda ofrecen sus servicios de marketing basados en el pago por clic, como les decía, como Google Ads, Bing Ads y Yahoo Ads. Aparecer en los primeros resultados de búsqueda a partir del día uno y se va pagando por cada clic, como les estoy indicando, ¿sí? Que se recibe, lo cual permite tener un control de la inversión, ¿sí? Entonces sabemos que no vamos a pagar si es que la gente no está dando clic. Ahora, si es que no hay clics, obviamente es bueno porque no nos están cobrando, pero también quiere decir que algo está pasando. Nuestro anuncio no está funcionando. Las palabras claves no son las adecuadas. Entonces es momento de cambiar la estrategia porque la idea es pagar para que la gente de clic tiene el anuncio y nos visiten en nuestra página. La estrategia SEO, en cambio, como les había dicho, pues ya es orgánico, ¿sí? No es con pagos y no es orgánico. Y consiste en la optimización de nuestro sitio web para que los motores de búsqueda rastreen el sitio y los posicionen en los primeros lugares para ser encontrado por los clientes potenciales. Sí, tenemos el SEO on page que es dentro del mismo sitio y el off page que es fuera del sitio, ¿sí? Entonces el on page, pues nos van a buscar a través del contenido que nosotros tengamos en nuestra página, de los blogs, de que tengamos una buena velocidad de carga, de que tengamos un URL amigable, de que tengamos enlaces internos, de que demos una buena experiencia de navegador al usuario y de que tengamos además unas buenas palabras clave, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo una tienda en línea de artículos para el hogar, pues debo llenar a mi página de palabras claves que la gente sé que está buscando, la gente posiblemente, como en Quito hace mucho frío, pues está buscando cobijas térmicas, sábanas térmicas. Entonces, esas palabras yo debo sí o sí tener en mi página para que el buscador las encuentre, ¿sí? Y el off page, pues ya son factores internos, ¿sí? Que son enlaces externos, redes sociales, ¿sí? Entonces, yo pongo, no sé, cada vez que publico o hago una, puede ser publicidad pagada o orgánica en Facebook, en Instagram, voy a poner el click de mi página para que me visiten, ¿sí? Y también a través de hashtags. La estrategia de inbound marketing, que es la que habíamos hablado, que es la que nos permite obtener información de los leads para luego ponerlas en nuestro funnel y convertirlos en clientes, ¿sí? Entonces, el inbound marketing combina distintas tácticas del marketing online para atraer, enganchar y deleitar a los clientes, ¿sí? Entonces, básicamente también es como un marketing de contenidos, pero el marketing de contenido no necesariamente, es una parte del inbound marketing, ¿sí? Ya el inbound marketing lo que hace es ya realmente obtener contactos de los clientes, ¿sí? Entonces, se basa en la producción de contenido de valor para los usuarios con el fin de a llamar la atención y atraerlos a convertir, ¿sí? Entonces, el marketing de contenidos lo que hace es crear un enganche, pero el inbound marketing ya no solo crea el contenido, sino que también busca convertir, atraer a esos clientes y convertirlos en una, en contactos de base de datos para convertirlos en clientes, ¿sí? Crea una experiencia agradable a cada persona que se acerca a la marca. El beneficio para el área de marketing, es beneficioso para el área de marketing, el equipo de ventas y servicio al cliente. Sí, entonces, claro, este va muy, muy de la mano con lo que es ventas, pues que, pues obviamente ya a través de los datos que el inbound marketing consigue, pues ya podemos establecer estrategias de ventas y convertirlos ya en clientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la rueda de este inbound marketing? Pues es atraer a través de información relevante. Luego convertir a quienes visiten tu contenido en contacto, ¿sí? Entonces, ya no solo visita mi contenido, lee mi blog, ven el video que subí o lo que sea, o ven las fotos que subí, sino que ya se convierten en contactos, en leads, ¿sí? Para luego cerrar ventas y obtener clientes y la última es ya fidelizarlos, ¿sí? Entonces, vamos a atraer, vamos a convertirlos en leads, luego los convertimos en clientes y luego fidelizamos, es decir, la recompra. ¿Sí? La idea es que nosotros, ¿sí? Al público, ¿sí? Al público que son extraños, a los cuales nuestra marca, ¿sí? Nosotros, a nosotros no nos conoce, ¿sí? Entonces, nosotros somos una marca extraña, una marca nueva para el cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a atraerlos, ¿sí? Atraerlos con palabras claves, a través de redes sociales, a través de pagos por clics en los buscadores, a través de blogs, ¿sí? Los vamos a atraer y los vamos a convertir, los vamos a convertir en visitantes, ¿sí? En visitantes que vayan a nuestra página web, a nuestra tienda en línea, a formularios, que nos dejen nuestros, los contactos, que vayan a una landing page, etcétera, ¿sí? Para luego ya convertirse en leads, porque ya nos dejan sus contactos, ¿sí? Y a través de workflows, de emails, de administración de leads o de CRM, ¿sí? Los podamos convertir en clientes, ¿sí? Y estos clientes vamos a fidelizarlos, otra vez, a través de redes sociales, de llamada a la acción, de emails, de workflows, ¿sí? Entonces, es así como funciona el inbound marketing, o también se llama la rueda dorada del marketing, ¿sí? Luego tenemos la estrategia de marketing de automatización, ¿sí? El marketing de automatización es la utilización de software para realizar acciones de marketing de forma automatizada y gracias a ellos una empresa puede realizar procesos de manera natural que de manera natural pues serían dificultosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un programa que me permite manejar todo lo que es los mensajes de WhatsApp que entran a mi tienda en línea, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de que tenemos respuestas rápidas y ya tenemos cargados fotografías, catálogos, etcétera, nos permite, por ejemplo, etiquetar a los clientes, entonces vamos etiquetando de acuerdo al producto por el cual están interesados, ¿sí? Y lo que hacemos es que después nosotros realizamos una campaña de retargeting, es decir, vamos nuevamente a los mismos clientes, ¿sí? A través de una campaña, entonces a través de una plantilla que debe estar aprobada por WhatsApp, nosotros mandamos, no sé, por ejemplo, a 300 clientes un mensaje nuevamente recordándoles que hay la misma promoción, no sé, de cobertores o que hay unos nuevos colores o nuevos diseños, etcétera, y mandarlos, ese es un marketing de automatización, se manda enseguida, porque obviamente si imagínense en lo que fuera mandar 300 mensajes por una persona, o sea, no se acabaría, ¿sí? Y recuerden que no se puede hacer mensajes de difusión si es que la persona no nos tiene grabados a nosotros, entonces a través de este software nosotros mandamos esa campaña, entonces justo la semana anterior yo creo que mandé como a mil personas, ¿sí? De un producto y de otro producto y de un mes y de otro mes, entonces es automatizado, ¿sí? A través de este software pues esta campaña se va solita. Luego tenemos el email marketing, es una estrategia de comunicación, perdón, que utiliza el correo electrónico para establecer una relación directa con cada prospecto o cliente dentro de una base de datos, entonces una vez que a través del inbound marketing nos han dejado el contacto y ya es nuestro lead, a través de estrategias de email marketing nosotros podemos convertir a ese lead, ¿sí? En un cliente, ¿sí? Se puede automatizar funciones del equipo de soporte y desarrollar programas de fidelización, ¿sí? Porque a través de estos software de email marketing pues también podemos mandar varios emails a la vez y por ejemplo se automatiza, entonces si es que una persona abrió el correo enseguida le va a llegar después de dos días otro correo, si no abrió pues este programa le va a mandar el mismo correo nuevamente para que lo haga, si es que dio clic y llenó los formularios pues el email marketing a través de este software va a mandar otro tipo de correo, ¿sí? Entonces también es muy automatizado, pero este es enfocado en lo que es email marketing. Listo. Lo que es el marketing en redes sociales, pues es realmente uno de los reyes ahora del marketing y pues se lo realiza a través de redes sociales tal cual, ¿sí? Con el objetivo de promover la marca, ¿sí? De crear un engagement con la marca y pues obviamente está muy relacionado con el marketing de contenidos ya que el marketing en redes sociales pues utiliza el contenido creado, ¿sí? Para sus publicaciones en redes sociales, ¿sí? Entonces debemos tener muy claro también cuáles son nuestros objetivos en redes sociales, ¿sí? Y a través de este pues vamos a crear el medio para estar cerca de nuestra audiencia, ¿sí? El enfoque del social media marketing es el de construir comunidades alrededor de la marca y difundir el mensaje para que sea compartido y viralizado. Ese es el objetivo, ¿sí? De que la gente se cree un engagement, de que realmente nos sigan, nos amen, ¿sí? De que haya un amor a la marca, ¿sí? Para que compartan nuestro contenido y una vez que se comparte pues ya se viraliza y mucha gente más nos conoce. Luego tenemos el marketing de influencers, sí, que también obviamente utiliza las redes sociales, pero ya utilizamos o utilizamos oye feo, pero nos valemos, sí, de colaboración entre las marcas y personas y personas que tienen gran visibilidad, muchos seguidores y protagonismo en internet, ¿sí? Entonces, a estos se les conoce como influencers. Entonces, estas celebridades de las redes sociales son muy valiosas para las marcas, puesto que una foto o un video de estas personas usando nuestro producto o servicio, pues puede llegar a influir en la aceptación, sí, de esta marca por sus seguidores, y entonces nos puede ayudar muchísimo. Ahora, obviamente, hay muchos, muchos influencers, entonces, como marca debemos saber qué influencer es el adecuado y el idóneo para nuestra marca, sí, para que vaya con los valores de la marca, los objetivos de la marca, la misión y la visión de la marca, ¿sí? Perfecto. Y listo. Entonces, esas son algunas de las estrategias de marketing, sí, y vamos a ver ahora cuál es el desarrollo de un plan de marketing digital, sí. Bueno, primero debemos hacer, realizar un análisis de la situación, ¿sí? ¿Cuál es la situación interna y externa de la empresa? Luego vamos a establecer los objetivos para la estrategia de marketing, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que el departamento de marketing, que todas las acciones de marketing quieren alcanzar? Vender, tener reconocimiento de marca, etcétera. Y vamos a definir la estrategia de marketing. Vamos a definir cuál es nuestro público objetivo, cuál es el posicionamiento que nosotros queremos tener y la estrategia de contenido. Posteriormente vamos a definir, perdón, cuál va a ser la estrategia digital y las tácticas, es decir, ya el plan de acción que vamos a llevar a cabo y vamos a analizar los resultados con los KPIs. Recuerden, los KPIs pues son los indicadores que nos permiten saber si es que este conjunto de estrategias de marketing digital nos han acercado al cumplimiento de los objetivos que hemos planteado al inicio. Vamos a ver, el paso uno pues es este análisis de la situación y ahí pues vamos a hacer un análisis DAFO que es las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las debilidades y fortalezas pues son las internas de la empresa y las amenazas y las oportunidades pues son externas a la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Luego vamos a establecer los objetivos. Una vez que ya sabemos cuál es la situación de la empresa y de su entorno pues vamos ya a plantearnos los objetivos. Y recuerden que es muy importante que tengamos los objetivos SMART que son Specific, Measurable, Achievable, Relevant y Timing. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser un objetivo específico si no que se dé vueltas ni nada. Muy específico, muy concreto, que sea medible, ¿sí? Que podamos en números de manera que a través de los KPIs podamos saber si es que estamos cumpliendo o no. Que sea alcanzable, ¿sí? Obviamente debemos ser soñadores y debemos buscar siempre lograr mucho más, pero debemos también ser muy realistas y exponer objetivos alcanzables, ¿sí? Relevante, pues que sea importante para la empresa, ¿sí? Y Timely, pues que sea temporal, es decir, que tenga un lapso de tiempo en el cual nosotros podemos, debemos cumplir ese objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un objetivo SMART es aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50%, pues es muy objetivo. El 50%, pues ya nos da la parte de la medición, ¿sí? Entonces, si es que tenemos mil visitas en un mes, pues vamos a subir a 1,500, entonces ya tenemos esa medición. Si es que tenemos al final del mes 1,500, a través del KPIs nos damos cuenta que sí hemos cumplido ese objetivo. Duplicando la distribución de contenido es alcanzable, ¿sí? No estamos nosotros tratando de, no sé, de triplicar, de cuadriplicar, no, sino duplicar, que sea alcanzable. Prepararnos para el lanzamiento de nuestro nuevo producto, ¿sí? Que sea relevante, que sea importante a los objetivos organizacionales, ¿sí? Y el tiempo en los siguientes 30 días, ¿sí? Entonces, eso debe ser un objetivo SMART, ¿sí? Un objetivo SMART siempre nos va a ayudar a nosotros a hacer el seguimiento, a poder analizar con los KPIs si es que estamos o no alcanzando el objetivo, si es que estamos lejos, si es que estamos cerca, etcétera. Vamos a definir la estrategia de marketing. Primero vamos a segmentar el público objetivo, ¿sí? Debemos saber a quién nos dirigimos, cuáles son sus gustos, sus necesidades, sus intereses, sus preferencias y cómo las satisfacen. Entonces, aquí es cuando creamos el buyer persona, ¿sí? Debemos saber exactamente, debemos nosotros imaginarnos tal cual esa persona, incluso ponerle nombre, edad, cuándo se casó, cuántos hijos tiene, cómo se llaman los hijos, dónde estudian los hijos. Sí, realmente, recuerden que el buyer persona es un cliente ideal. Entonces, cuando nosotros nos mentalizamos en cuál es el segmento objetivo, pues debemos definir a ese buyer persona. Luego vamos al posicionamiento. Debemos definir la propuesta de valor. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Por ejemplo, de mi página web la propuesta de valor es ayudar a madres, ¿sí? A que puedan organizar, decorar y renovar, ya me olvidé, los productos de su hogar sin salir de casa. Esa es mi propuesta de valor, ¿sí? Además que con la asesoría. Esa es mi propuesta de valor. Entonces, cada empresa debe tener su propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo como empresa le estoy ofreciendo al cliente para que el cliente me acepte a mí, me prefiere a mí y no a la competencia? Sí, aquí va, obviamente, el por qué el consumidor te elige a ti y no a la competencia, como dice. Es necesario saber cómo vas a comunicar tu valor diferencial. Debes identificar los canales que utiliza tu audiencia, redes sociales, blogs, emails. Sí, entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros utilizamos bastante Facebook, bastante Instagram, no usamos Twitter, no usamos LinkedIn, sí, y usamos bastante lo que es WhatsApp, sí, entonces, esos son los canales de comunicación. Y por último, vamos a definir la estrategia de contenidos, sí, que es ya crear, distribuir, gestionar el contenido original, original, recuerden que cada contenido que ustedes elaboren debe ser original, sí, de su creación, que atraiga a los usuarios y posicione la marca como un referente en su cabeza, sí, entonces, ahí ya hemos definido cómo vamos a actuar en el marketing digital. Luego vamos a ver cuáles son las herramientas. Tenemos algunas herramientas que es el keyword search, que este nos va a ayudar a identificar cuáles son las palabras claves utilizadas correctamente por nuestros usuarios y que debemos nosotros incorporarlas, perdón, en nuestro contenido. El content calendar, pues, es el calendario de contenido y es la clave para que la estrategia tenga sentido, sí, entonces, también nos ayuda y nos permite a crear el contenido a largo plazo y optimizar recursos, es decir, es crear una agenda de ideas de contenido. Y luego tenemos el social posting, que ya es tener una planificación de lo que vas a publicar, cuándo vas a publicar y en qué red social, ¿sí? Y de manera también que debemos tener en cuenta cuáles son los caracteres, los enlaces, los hashtags, etcétera, que vamos a utilizar, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante es en qué red social vamos a utilizar esto, ¿sí? Listo, chicos, este, falta un poquito más de la unidad número uno, ¿sí? Que eso lo vemos en la próxima clase. Y quiero darles un tiempito para que puedan realizar cualquier pregunta si es que tienen alguna inquietud. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Hola, Alicia, buenas noches, Diego Aparicio, les saluda. ¿Qué tal, Diego? Un gusto, bueno, gracias por la explicación, es bueno refrescar todos esos conocimientos. Pero, por ejemplo, a veces cuando uno va o quiere ofertar, por ejemplo, un producto, ¿no? Siempre te dicen, bueno, te quiero vender, tengo tantos seguidores, ¿no? Pero, ¿cómo yo, como cliente, sé o puedo calcular que voy a tener la efectividad de esa campaña? Considerando que algunos, por ejemplo, tienen seguidores que no son, por ejemplo, del círculo que se quiere emprender, por ejemplo, hoy en día hay muchas páginas, al menos aquí en Santo Domingo, que ofertan ese tipo de publicidad, ¿no? Pero, ¿cómo sé que puedo llegar allá? Entonces, ¿cómo puedo medir ese tipo de público si es objetivo para cumplir lo que me está solicitando el cliente, una, o también poniéndome en el lugar de cliente, ¿cómo puedo yo verificar que me están ofertando, que se va a cumplir lo que me están ofertando? Claro, bueno, a ver, la, a ver, lo que entiendo es cómo una empresa que contrata a estas agencias de publicidad, ¿a eso te refieres? ¿Y cómo yo sé que si le pago a esta agencia de publicidad que me ofrece hacer campañas en Facebook pagadas, ¿va a dar resultado? Ajá, sí, sí. A ver, sí, es verdad, es una muy válida pregunta. A ver, lo primero es que la empresa debe estar realmente muy, muy conectada con la agencia de publicidad. ¿Sí? Uno como empresa debe tener realmente los objetivos muy claros de lo que quiere lograr primero. Segundo, tú debes tener muy, muy definido cuál es tu segmento. Como empresa debes saber cuál es tu segmento, cuál es tu buyer persona, ¿sí? Y transmitir correctamente estas ideas a la agencia. ¿Sí? Tú, enseguida de que tú lanzas una campaña, por ejemplo, nosotros lanzamos una campaña y nosotros le damos una semana a la campaña para que empiece a funcionar. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros vemos que la campaña está funcionando, la dejamos. Si es que no funciona, enseguida nosotros la cambiamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es súper rápido. Si el algoritmo de Facebook, cuando tú ya le tienes muy claro al segmento que quieres ir, funciona muy rápido. ¿Sí? Entonces, si es que a la primera semana no funciona, cambias. O cambias de campaña, cambias de contenido, cambias de producto, o por último, cambias de agencia si es que no te funcionó. Pero más o menos, si en una semana máximo, máximo 15 días, tú ya sabes si una campaña está funcionando o no de acuerdo a los objetivos planteados. Si es que tu objetivo es vender, pues tú te vas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Cuántas personas te están comprando a través de ese anuncio? Y eso lo haces a través de los KPIs, los indicadores. Porque tú vas a ver a través de los KPIs, te va a salir cuántas personas dieron clic en el anuncio. Es decir, en el anuncio, si pusiste fotos, ¿cuántas personas vieron las fotos? ¿Cuántas personas dieron clic en el enlace? No sé, el enlace puede ser a WhatsApp, puede ser a la página web, puede ser a un formulario de Facebook, ¿cuántas personas? ¿Sí? ¿Y cuántos leads tú tienes? ¿Sí? Entonces, ahí te vas a dar cuenta si es que está funcionando o no. Ah, sí, bueno, yo le preguntaba porque más bien me veía por el medio de comunicación. me doy cuenta que el tema por ejemplo de las notas sociales y políticas como que casi no pegan pero en el medio de comunicación donde estoy hemos optado por ejemplo sobre esto de los sicariatos, cosa crónica roja como se le denomina y hemos tenido pura interacción incluso han subido los seguidores entonces como que decía el gerente o sea, qué lamentable que tengamos que informar solo cosas así como para poder tener que subir un poco incluso hasta en la página entonces como que llamó bastante la atención y hemos visto también que este tema de los hashtags también es bueno ¿no? y hay que también saber manejarlos correctamente. Sí, sí, sí. Sí, lastimosamente es así. Ahora, claro, todo depende del público al que tú te estés dirigiendo ¿no? Entonces, sí, todo depende realmente del público y del medio en el que tú estés trabajando. Entonces, si es que es un medio no sé, de comunicación que toma que topa muchos temas políticos económicos pues debes tratar de encontrar clientes o sea, no clientes sino seguidores o gente enfocada en esos en esos en esos aspectos. Sí, no creería yo que uno debería cambiar su contenido es decir, si es que mi contenido está basado a mi razón de ser como empresa a mi misión a mi visión pues yo no debería cambiar yo debería cambiar mi público objetivo pero si tu tu misión tu visión como empresa es simplemente informar sin ningún tema en especial pues está bien estás enfocándote en el contenido que más interacción crea y lastimosamente pues los seres humanos pues también nos movemos mucho por ese tipo de noticias entonces sí pues está está muy bien ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta? no nadie bueno chicos entonces si es que se les ocurre alguna pregunta pues ahí me la pueden hacer en la próxima clase que es el día jueves ¿sí? entonces nos vemos el día jueves igual a las 6 de la tarde y que tengan una linda noche gracias 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 también